Tras la explosión masiva del cine a comienzos del siglo pasado, por lo tardaron en aparecer movimientos para proponer su restricción y censura con distintos grados de éxito. El más conocido es el Motion Picture, Picture Code, en PCC, propuesta del senador republicano William Sage Hayes, miembro de la Asociación de Productores Cinematográficos de los Estados Unidos. Es el llamado Código Hayes. El Código Hayes surgió a final de la década del 20, fruto de un movimiento de ciudadanos estadounidenses que buscaban una mayor regulación de Hollywood y solicitaban una mayor intervención estatal en la producción y distribución de películas. El Código Hayes se creó entonces como un modelo autorregulatorio del cine industrial, casi de manera preventiva, ante los repetidos intentos por parte del Estado y de otros factores de poder de regular la delante de masas por excelencia que había crecido de forma exponencial en los últimos años. El Código Hayes era claro en qué cosas no debían incorporarse a las cintas o que debían ser castigadas en la misma trama en caso de representarse. Son ejemplos la representación simpatética del crimen o de los criminales, el uso de alcohol y drogas, las cuestiones contrarias a buen gusto, las blasfemias, las representaciones negativas de la religión, los comportamientos groseros sexuales, lo que proscribía el adulterio y las representaciones del amor impuro, además de los desnudos, prostitución, crueldad y sangre. El Código establecía que las películas no debían representar el mal de manera atractiva, debían transmitir modelos de vida correctos, presentarlos de manera amena y no debían ridiculizar la ley natural o humana. Este código, que fue implementado en las producciones estadounidenses, cuando obtuvo sus copias en las distintas regiones del mundo y Argentina no fue la excepción. Es por eso que en 1947, el intendente municipal de Buenos Aires, el doctor Emilio Siri, propuso su versión del código estadounidense, aunque hubo una influencia mayor de la iglesia católica a través de la encíclica Vigilanticura. Como consecuencia de este y otros movimientos, es que surge el llamado Código Siri, una propuesta argentina de censura, bajo sus elementos similares a los del código Gays. Fue propuesto por el intendente municipal de Buenos Aires, Emilio Siri, en 1947, una versión argentinizada y más explícitamente católica que su original. El mismo fue remitido a la comisión, un área asesora de contralor cinematográfico, bajo la titulación de Nuevas Normas para la Calificación de Filmes, y presentado como proyecto de ley para su sanción en el municipio bonaerense. Este código iniciaba diciendo que ninguna película debía rebajar el nivel moral del espectador, deformando las valoraciones éticas que han impreso en el hombre la ley natural y divina. Para luego incluir un decálogo de actividades que no debían representarse en las producciones cinematográficas. Estaban prohibidas la representación del mal como atrayente, que fuera irrespetuoso de las verdades de la fe católica, o que lesionó los sentimientos patrióticos de nacionalidad. No debían ser representadas a sí mismos el pecado y el mal, el amor impuro o ilegal, el desnudo, la obscenidad en todas sus formas, los cuadros de ambientes corrompidos, finalmente advirtiendo que el cine no podía ser escuela de delincuencia, prohibidas las representaciones positivas de lo ilegal, y la representación del suicidio. Si bien este código no tuvo sanción como normativa, como pretendía su creador, funciona como un indicio del pensamiento de la época, que culmina con la intervención en el cine. Más allá de la falta de aplicación estricta, no debemos subestimar la influencia que sobre los productores y exhibidores tuvo este código, que los quisieron sufrir medidas económicas como consecuencia de la decisión de alguna comisión calificadora. Estos efectos podrían verse incluso en las actividades de ciertos órganos del Estado que promovieron censura de facto de algunas cintas, así como en las propuestas independientes que surgieran posteriormente, como la de la calificación moral de las películas llevadas a cabo por el Monsejo de Moralidad de la Acción Católica Argentina. El código CIDI fue un intento fructuoso de legislación en torno al cine, uno de muchos proyectos de ley, de ordenanza y de reglamentación que poblaron la realidad social de época en los años dorados del cine, cuando los debates sobre el mismo aún eran abiertos y las voces no se ponían de acuerdo sobre los del mismo, si eso siquiera era un arte o un mero espectáculo o entretenimiento. Debates que irían perdiendo jerarquía conforme los años pasen y el fenómeno del cine se volviera parte inseparable de la cultura popular, lo que terminaría por derogar los códigos de moralidad y establecer la libertad de expresión como el parámetro desde el cual se observa la legislación del cine. En la realidad fáctica, el código CIDI nunca pudo ser aplicado. Su rol es el de muchos proyectos legislativos, condenados al archivo dentro de los enormes cajones de los poderes públicos sin una sanción efectiva. Sin embargo, ya a la luz de nuestro análisis de casos reales, su influencia no sería escasa, ya que en gran medida sus lineamientos se volverían la base de las políticas estatales en torno al cine durante los años subsiguientes y durante gran parte del siglo XX. Y con una gran similitud a su contraparte norteamericano, también tendría una gran influencia en las formas y estilos que florecerán como consecuencia en el séptimo arte.